Hola amigos y amigas, les saluda el Dr. Carlos Galvez, International Biological College, el Instituto Universitario de Educación 100% en Línea, especialista en Medicina Natural. Recuerde que si quiere estudiar con nosotros, usted solo pone el día, la hora, usted decide cuándo, cómo y dónde estudiar. Puede hacerlo desde su computadora, su tablet o su teléfono. Muy bien, vamos a empezar entonces con esta extraordinaria planta conocida en la mayoría de los países del mundo como remolacha o también como betabel. Esta planta en realidad debería de llamarse la planta del hígado para hacerle honor a las propiedades terapéuticas que tiene. No significa que solamente al hígado nos vaya a beneficiar con sus propiedades medicinales, sino por el hecho de que esta plantita hace lo que muchas otras plantas no hacen. Y podríamos decir que fue hecha con la finalidad de favorecer el buen funcionamiento del hígado. Pero como vamos a ver, si usted se queda en nuestro video, que durante las propiedades que iremos mencionando, pues no es solamente para el hígado, pero de hecho, con la vida actual que llevamos, pues el sistema de alimentación, el poco cuido que tenemos, la poca delicadeza a veces a la hora de escoger nuestros alimentos, pues esto nos lleva a tener problemas en el hígado bastante comunes. Y esta planta pues no es más que una planta dirigida propiamente al hígado. Decíamos que estamos hablando de betavulgares, conocida como remolacha o como betabel. Hay dos tipos de remolachas, de hecho hay tres. Hay una remolacha forrajera, que no es el motivo de nuestro video. Hay una remolacha azucarera, que tampoco es el motivo de nuestro video, porque son ya, digamos, vegetales que son elaborados para el uso comercial o el uso industrial. En este caso, pues nos interesa la remolacha roja, la que todo mundo conoce. Y esta plantita, pues es una hierba que puede llegar a alcanzar hasta un metro de alto, si se le deja crecer. ¿Y qué parte de la planta nos interesa a nosotros? Nos interesa principalmente la raíz, que es esa bola roja que tiene un color increíblemente agradable y es la que vamos nosotros a estar analizando sus propiedades y sus beneficios. Pero decíamos, ¿qué característica tiene esta planta con el hígado? Bien, con el hígado básicamente le ayuda a fortalecer, a mejorar cuatro funciones muy importantes o quizá las más importantes que tiene nuestro hígado. Y como una de las primeras funciones que nuestro organismo, que nuestro hígado se ve favorecido con el uso de la remolacha, es nada más y nada menos que nos ayuda a digerir mejor los alimentos. Esa es una de las funciones principales del hígado, pero es una de las que más beneficia el uso de la remolacha. Entonces, el principal beneficio dentro de las funciones o la principal área funcional que se va a ver beneficiada del hígado es principalmente a la hora de digerir los alimentos. ¿Y esto en qué la va a beneficiar o en qué va a beneficiar al hígado la remolacha? Principalmente va a ser mucho más eficiente la función principal del hígado, que es extraer los nutrientes esenciales para nuestra digestión, como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Qué otra función se va a ver favorecida en nuestro hígado con el consumo de la remolacha? Sencillamente, una de las funciones principales es almacenar las vitaminas y el glucógeno en forma de azúcares para generar la energía que necesita nuestro cuerpo. Como tercer elemento que se va a ver beneficiado en cuanto a las funciones de nuestro hígado está la de eliminar elementos tóxicos que nosotros podemos ingresar a nuestro organismo a través de los alimentos o a través de fármacos o del alcohol, porque es nuestro hígado el que viene a realizar todo ese tipo de actividades en nuestro cuerpo y por consiguiente la remolacha favorece un mejor funcionamiento de todas estas áreas que hemos venido mencionando, todas estas funciones, mejor dicho, de nuestro hígado. También permite mejorar la secreción de bilis del hígado, que sabemos que la bilis es una sustancia que va a transportar los desechos de nuestro organismo hasta expulsarlos y va a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. Pero es importante, estimados amigos y amigas, que nos fijemos en lo siguiente. Si usted se queda viendo nuestro video hasta el final, pues se dará cuenta de esta extraordinaria planta que es recomendada para aquellas personas que tienen problemas de cirrosis o cualquier problema del hígado como la ictericia también, qué mejor que la remolacha para favorecer un mejor funcionamiento o cuando tenemos hígado graso también, como vamos a venir viendo en todo el desarrollo de nuestro video. Pero, ¿qué minerales tiene esta planta? Esta planta nos va a favorecer a nosotros con calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc y cobre. Imagínense toda esa gama de minerales que nos va a beneficiar en cuanto a la proporción que nos va a dar la remolacha. Pero también en cuanto a vitaminas, vamos a mencionar solo algunas, pero van a darse cuenta ustedes a través del video que tiene muchas más. Por ejemplo, la vitamina C que nos va a ayudar a una mejor asimilación del hierro, que tiene una buena cantidad de hierro. También la remolacha, la riboflamina, la niacina, la vitamina B6, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina B9. Bien, al tratarse de una raíz, la característica principal es de que tiene un alto contenido de agua. Alrededor del 80% de la remolacha o betabel tiene el 80% de agua. Solo el 20% corresponde a materia orgánica y es la que también nos va a beneficiar. Ahora, ¿qué otros beneficios nos va a dar el uso de esta extraordinaria planta o la remolacha o planta del hígado? Va a mejorar el flujo de sangre. Por consiguiente, tenemos un... A mí me gusta siempre decirles o mencionarles de que las plantas que me gusta hablarles a ustedes, busco siempre que tengan información científica que avale todas las propiedades que nosotros exponemos en este tipo de videos. Y por ejemplo, la revista médica Hipertensión concluyó que la presión arterial se reduciría en 24 horas en pacientes que beban un vaso de agua de betabel al día. Imagínense ustedes, con solo el hecho de beber un vaso de esta extraordinaria y sabrosa raíz, nosotros nos vamos a beneficiar en muchas cosas en nuestro organismo y en este caso los hipertensos. Pero también esta investigación sugiere que el método más económico y natural para reducir la hipertensión y por consiguiente sin efectos secundarios, pues es sencillamente el consumo de un vaso de betabel o remolacha. Pero, ¿cómo funciona o cómo reacciona o qué es lo que hace esta remolacha en nuestro cuerpo? Ayuda a liberar óxido nítrico en el cuerpo y esto va a ayudar a relajar y a dilatar todos nuestros vasos sanguíneos, mejorando obviamente la circulación de la sangre y disminuyendo nuestra presión arterial. Pero, ¿viene otra propiedad? Estimados amigos y amigas, no se les ocurra levantarse de su sillón o dejar de ver la pantalla de su teléfono o de su tablet, porque vienen más propiedades que realmente harán que usted salga corriendo después de ver este video a buscar la remolacha y que no se acabe en el mercado o en el supermercado. Muy bien, ¿ayuda a mejorar el flujo intestinal? Por ejemplo, la betabel o remolacha se considera un vegetal con alto contenido de fibra soluble que nos permite esto, pues que va a permitir una evacuación normal sin tener un efecto laxante o sin tener la acumulación de cólicos que puedan crearnos problemas, que es lo común en los laxantes muchas veces. En el caso de la betabel, por su alto contenido de fibra, que no va a causar este problema, pues nos permite una evacuación suave y también regulariza el movimiento intestinal. Sirve también como un limpiador y desintoxicador para nuestro cuerpo en general, ¿no? Porque actúa no solo a través del sistema digestivo, el sistema sanguíneo, del hígado, de los riñones y del corazón, como vamos a ir viendo a lo largo de este video. Es un alimento con propiedades únicas, obviamente, ¿no? Su alto contenido en betaisina o betacianina, la cual retarda el crecimiento de tumores en pacientes. Vean qué maravillosa es esta planta. Cada vez nos va sacando muchas más propiedades que nos impresionan realmente. Digamos, en pacientes con cáncer de senos y de próstata, este contenido, este principio activo que encontramos en la remolacha, conocido como betacianina, va a disminuir el, digamos, el empeoramiento de este tipo de cáncer, tanto de senos como el de próstata, de acuerdo a un estudio realizado recientemente por la Universidad de Howard en Washington. Pero tenemos más, obviamente, y esta planta pues nos continúa sorprendiendo, combate el envejecimiento. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene un altísimo contenido de antioxidantes, que son también los que van a favorecer el funcionamiento, como vimos hace un momento, de nuestro hígado, la planta del hígado, obviamente. Se ha demostrado que la betabel o remolacha incrementa los niveles de enzimas antioxidantes en nuestro cuerpo, así como los glóbulos blancos responsables de eliminar cualquier célula anormal o radicales libres causantes del daño y del envejecimiento de nuestro cuerpo. Así es de que a consumir mucho más la betabel. Fíjense ustedes que tenemos la costumbre, las personas que la consumen en fresco, tienen la costumbre de agregarle unas gotas de limón al fresco de remolacha. Y fíjense que la vitamina C que contiene en mayor cantidad el jugo de limón, pues va a favorecer una mayor asimilación del hierro que se encuentra en la remolacha. Si bien es cierto, la concentración de hierro no es tanta como otras plantas que hemos visto en el canal y que ustedes habrán visto en otros lugares, pero el hecho de estar acompañada de cierta cantidad de vitamina C, que vamos a ver más adelante, pues permite que la utilicemos con personas con anemia y en personas embarazadas también. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y cómo la debo consumir? Bueno, se los dejo a su imaginación. La remolacha o betabel la podemos consumir como ustedes quieran. Hay muchas formas de consumirla, pero la que nosotros recomendamos más es a través de jugos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos a través en nuestro cuerpo o proporcionamos bebidas, pues se incorporan mucho más fácilmente a nuestro organismo. Y en este caso, a los 15 minutos de haber tomado nuestro vaso de betabel, pues ya todo el contenido de ella, los principios activos, las vitaminas, proteínas y minerales, a los 15 minutos ya andan en nuestro torrente sanguíneo aprovechándose. Y vean esto, qué interesante, estimados amigos y amigas. En 2012 se publicó un interesante estudio, a gran escala, obviamente, de la revista New England, que es una revista médica, en el que se explicaba que los pacientes con hígado graso, atención a esto, al llevar una dieta rica en alimentos antioxidantes, por lo que hemos estado viendo, una de las principales particularidades de nuestra betabel es de que es, tiene un altísimo contenido de antioxidantes. ¿Y qué dice esta revista? Que ese alto contenido de antioxidantes mostraba una mejoría significativa al reducir los niveles de grasa en el hígado y la propia inflamación que esto provoca. Esto se debía a un antioxidante que vamos a conocer ahora. Este antioxidante que es muy beneficioso para nuestro hígado se llama betalaína. Esto permite curar nuestro hígado y purificar la sangre. Lo ideal sería, obviamente, consumir la remulacha cruda con regularidad. Entonces, fíjense que lo mejor es consumirla en líquido y de preferencia cruda. Aunque para prepararla, pues, nuestra imaginación es el límite, estimados amigos y amigas. Solo que si ustedes quieren aprovecharla al máximo, pues, lo mejor es consumir esta extraordinaria planta en forma líquida. O sea, a través de jugos, a través de frescos, a través de licuados. Y, pues, qué mejor beneficio que consumir esta maravillosa planta. Vamos con otra propiedad, otro beneficio. Es un alimento contra el cáncer. Imagínense, ¿no? Una de las primeras virtudes que vamos a encontrar nosotros al buscar en qué puede ayudarnos el consumo de la remolacha está relacionado principalmente con el adjetivo anticanceroso. ¿A qué se debe esto? Bueno, el poder casi milagroso que se le confiere a la remolacha viene gracias a su alta riqueza de flavonoides. Es principalmente por la betaína, como ya hemos visto hace un momento. El pigmento rojo tan característico de la remolacha. Gracias a este pigmento es el que va a ayudar en la recuperación de algunos tipos de cáncer. Hay estudios que dicen que su consumo inhibe y previene la aparición de tumores. Los antioxidantes, sabemos, son encargados de eliminar los radicales libres del organismo. Los que neutralizan de este modo y evitan que se hagan daño o que dañen a nuestros órganos como el hígado, los pulmones y el corazón principalmente. ¿Qué otra propiedad podemos mencionar nosotros, estimados amigos y amigas? Que la remolacha es una fuente de hierro, pero es un hierro que nosotros, que la misma remolacha se encarga de que lo absorbamos rápidamente y rápida y fácilmente en nuestro cuerpo. Aquí los datos son más precisos, obviamente, porque por cada 100 gramos de remolacha vamos a encontrar 0.8 miligramos de hierro. Además de ser la misma remolacha una fuente estupenda de vitamina C, lo que hace que la absorción del hierro realmente sea mejor y aumente. Ya no solo la presencia del hierro en sí, sino que acompañado esto, a su vez en la misma remolacha de vitamina C, va a hacer que el hierro se aproveche de mejor forma y más rápidamente en nuestro cuerpo. Si bien sabemos que hay otros alimentos con más alto contenido de hierro, pero ninguno de ellos se aprovecha tanto como la remolacha. Esto la va a hacer una aliada perfecta en casos de anemia, gracias a su gran cantidad de folatos, el ácido fólico, perdón, el ácido fólico, sabemos nosotros que es la famosa vitamina B9. Es una vitamina que solo se encuentra principalmente en los vegetales y que es fundamental a la hora de producir glóbulos rojos. Entonces veamos amigos qué más nos tiene esta extraordinaria planta o esta raíz o este vegetal. También es recomendable que lo consuman las mujeres con menstruación copiosa o abundante durante el embarazo también se recomienda o en un parto reciente porque esto permite un aporte de hierro que es necesario en este tipo de estados. Vamos a la siguiente característica o beneficio o el siguiente efecto terapéutico que nos va a proporcionar a nosotros esta betabel o remolacha. Dicen algunos que es incluso una fuente de eterna juventud gracias a que a su alto contenido de ácido fólico o vitamina B9 que se le conoce comúnmente también es estupenda para mantener las uñas saludables, nuestra piel saludable y nuestro cabello. Aquellas personas que tienen la tendencia desde jóvenes a estar perdiendo el cabello o cuando hay estados de estrés prolongado pues nada mejor que mantener en su dieta, en su alimentación no hablemos de dieta, me gusta más hablar de una alimentación sana, un alto consumo de remolacha. De hecho, de ahora en adelante no debe faltar. Además, se le atribuyen, entre otras propiedades, un efecto antidepresivo. Esto me imagino que lo está animando a usted a probarla mucho más. Así es de que no salga corriendo todavía a comprarle, estimado amigo y amiga. Continuemos con este video. Bien, dentro de la siguiente propiedad, la remolacha mantiene un corazón sano y joven. ¿A qué se debe esto? A su alto contenido, perdón, precisamente de ácido fólico que es el encargado de nutrir nuestro corazón gracias, obviamente, a nuestra remolacha y sus efectos antioxidantes. Nos beneficia a la hora de disminuir el colesterol, reduce la hipertensión y nos limpia las arterias, obviamente, evitando la posibilidad de que nosotros suframos accidentes cardiovasculares como un infarto o un ictus. Bien, pasemos a la siguiente propiedad. Mantiene a raya el estreñimiento. ¿A qué se debe esto? Pues decíamos, a su alto contenido de una fibra que permite que nosotros evacuemos sin problemas y con regularidad. Pero aparte de este efecto, pues el alto contenido de antioxidantes va a permitir que sirva en su uso con enfermedades como colon irritable, colitis ulcerosa o enfermedad de crown. Gracias, precisamente, a su alto contenido de fibra, de una fibra que favorece un movimiento peristáltico o movimiento intestinal normal y eso nos ayuda a evacuar con facilidad. Bien, vamos a la siguiente propiedad. Para el buen funcionamiento del hígado. Siempre recordando acá por qué esta planta es la planta del hígado. De hecho, así debería llamarse, decíamos nosotros. Como anécdota, nosotros hicimos hace unos días un video hablando sobre esta planta, pero no mencionamos el nombre a propósito y muchas personas nos escribieron, dijo todo, pero menos el nombre. Interesadas, por supuesto, porque estábamos esperando que vieran este video. Y así es de que, si alguno vio el video pequeño de un minuto, pues es bienvenido a ver este nuevamente. Para el buen funcionamiento del hígado, como bien hemos indicado, es un alimento rico en antioxidantes. Justo lo que necesita nuestro hígado para desintoxicarse, para depurarse y sobre todo, se hace esencial en un tipo de alimentación para enfermos de hígado graso, personas que padecen cirrosis o hepatitis. No nos extraña, obviamente, si vamos a encontrar nuestra orina o las heces de color rojizo o anaranjado, porque es el efecto del pigmento bastante fuerte que contiene nuestra remolacha y que no causa ningún efecto negativo, obviamente, ¿no? ¿Y qué otra propiedad vamos a mencionar acá? Pues por su alto contenido de fibra se le recomienda para adelgazar. Es muy baja en calorías, apenas tiene 43 kilocalorías por cada 100 gramos, pero son kilocalorías de consumo lento, de modo que no nos preocupemos por eso, porque se eliminan fácilmente. Y recuerden que el contenido de azúcar de la remolacha roja no es el mismo contenido de la remolacha azucarera, que es blanca, no es la de nuestro interés en este momento, estamos hablando exclusivamente de la remolacha roja. Y este su alto contenido, pues, de azúcar no es más que un sueño, porque el contenido de azúcar de una remolacha grande que pueda pesar casi media libra no es más que el de media manzana, o sea, ahí pueden ver que el contenido de azúcar es bastante pequeño. Como, digamos, otro beneficio extra está el, digamos, el aprovechar la energía extra que nos proporciona precisamente a través de los hidratos de carbono o carbohidratos de la betabel o remolacha. Eso es un aliado genial en las dietas o en los sistemas de adelgazamiento. Y como última propiedad, estimados amigos y amigas, esta planta la consumen mucho los deportistas de alto nivel porque su alto contenido de óxido nítrico permite una mayor riqueza, una mayor, digamos, alimentación, una mayor irrigación de los músculos a la hora de que ellos están entrenando o participando en actividades. Y eso les da un plus extraordinario a la hora de que la usan en su alimentación. Entonces, amigos, si ustedes son deportistas de alto impacto, deportistas de élite, pues la remolacha es lo mejor para ustedes. Muy bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro video. Si le gustó, no dude ahí abajito en compartirlo. Recuerde que todos conocemos a algún amigo, algún conocido que bebe mucho, bebe más de lo que nosotros quisiéramos y obviamente pues tiene el hígado en malas condiciones. La remolacha le va a ayudar mucho a este tipo de personas. Aquellas personas que por su peso, su alimentación o algún medicamento que estén tomando les provoca hígado graso, pues qué mejor que recomendarles la remolacha, estimados amigos y amigas. Aquellas personas que tienen anemia, pues han llegado al santo grial en este caso. Y para terminar, pues solo agradecerle su atención. No se olviden aquí abajito darle like a nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal. Déjenos ahí su comentario. ¿Qué otras propiedades que yo no mencioné en este video conoce usted? Y eso nos favorece, nos retroalimenta a todos y nos permite pues mejorar nuestro conocimiento. Un saludo, estimados amigos y amigas.